Hoy es un día importante, es una pequeña victoria y esto se lo debemos al GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al reporte que emitió sobre el caso Ayotzinapa. Hoy van a exhumar los restos de Julio César Mondragón, van a asistir al panteón donde está enterrado en San Miguel, Tecomatlán, Tenancingo, en el Estado de México, para exhumar los restos y hacer un nuevo peritaje. La demanda de la viuda Marisa Mendoza y de la familia de Julio César, la mamá, sus hermanos, sus tíos, de exhumar el cuerpo y realizar un peritaje para determinar con métodos científicos la causa de su muerte y cómo le fue retirado el tejido facial y los ojos se va a cumplir por fin a más de un año de su asesinato. Recordemos que dentro de la verdad histórica que difundió el delincuente Jesús Murillo el cansado Karam, decía que había el tejido facial de Julio César y los ojos se los habían arrancado literalmente, así lo leyó, devorado por fauna nociva, eso dijo. Y después también vimos inconsistencias en este reporte que daba el forense Carlos Alatorre de Iguala, porque decía que se observaba, se le observaban las pupilas dilatadas y que había presencia de una mancha negra esclerotical, pero su cuerpo ya no tenía ojos, o sea, de ese nivel de mentira está construida la verdad histórica de Jesús Murillo Karam y hoy por fin, acompañados por peritos de la PGR, va a ir algunos psicólogos con los familiares de Julio César, su mamá, la viuda de Julio César también, para darles apoyo en este sentido y va a estar también presente gente del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Va a haber entonces peritos argentinos del grupo de peritos que llegaron a México a realizar la investigación que empezaba a desnudar poco a poco la mentira de la procuraduría. Entonces va a estar conformado un gran número de peritos, muchos peritos de la PGR, los argentinos, del grupo interdisciplinario, de expertos independientes, para que no pueda haber una manipulación más, porque la familia de Julio César, porque todos los compañeros de Julio César, porque la gente de Ayotzinapa y porque todo México tenemos derecho a saber la verdad. Y para que de alguna manera pueda descansar en paz, este compa y que su viuda y su familia pues tengan la certeza de lo que pasó y no se quede con estas mentiras. Es una buena noticia, esperemos los resultados que se tienen que dar a conocer pronto. Van a estar estudiando, haciendo los análisis hasta el día 9, del 5 al 9, lo van a llevar a la Ciudad de México y tienen que dar a conocer los resultados. Probablemente, y lo más correcto sería que se los den primero a su familia y ya su familia decida si los quiere dar a conocer a toda la gente y que no lo hagan como lo estuvieron haciendo en las últimas ocasiones, que salían y daban una rueda de prensa y los familiares de los, tanto de los desaparecidos como de los muchachos que fallecieron, pues se enteraban al final y así no tiene que ser. Ahí les dejo la información, compas, saludos.